Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL en el cual hoy vamos a hablar de OBS en su versión estudio y vamos a ver ya lo que es el apartado de ajustes. En el vídeo de hoy vamos a ver lo que son los ajustes generales y así en continuos vídeos veremos todos los apartados de los ajustes ya que si hiciera solo un vídeo se nos alargaría un montón. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro hoy vamos a ver los ajustes de OBS, los de general o los ajustes generales del programa y en próximos vídeos veremos los demás. Para ello nos vamos al ordenador y seguimos desde ahí. Una vez que tenemos abierto OBS podemos observar que estamos en la misma pantalla que estuvimos en el vídeo anterior donde estuvimos mostrando la interfaz. Así que es verdad que en la última quitamos lo que era la vista del escritorio y hoy la vuelvo a tener aquí activa que como podéis ver hace un bucle sin fin o un bucle infinito. Y bueno, hoy vamos a ver los ajustes de OBS y hoy sobre todo nos vamos a centrar en los ajustes generales que son los de aquí. En próximos vídeos veremos cómo funciona la emisión, la salida, el audio, el vídeo, atajos de teclado, accesibilidad y el modo avanzado. Pero hoy nos toca el general. En la primera sección de los ajustes generales tenemos por un lado el idioma, por otro el tema, que tenemos distintos. Vamos viendo cómo va cambiando. Y es curioso porque el Dark es el típico que suele tener en todos los sistemas Linux o OBS. Pero bueno, lo vamos a dejar en el que viene por defecto. Y bueno, por aquí tenemos por un lado abrir diálogo de estadísticas al inicio, en el cual nos muestra una serie de estadísticas al abrirlo. Otro punto muy interesante es el de ocultar las ventanas de OBS de la captura de pantalla. Todo el mundo cuando trabaja con OBS, pues si os fijáis, le viene con este bucle infinito. Si le damos aquí a ocultar, le damos a aceptar y le damos a aplicar, por mucho que tengamos ahora abierto OBS, no aparece en pantalla. Y eso pues va muy bien sobre todo para la gente que trabaja con un solo monitor. De normal, cuando trabajas con dos monitores, pues te da lo mismo, porque capturas el primero o el segundo monitor y OBS lo tienes en el otro. Pero bueno, para los que trabajan con un solo monitor, esta opción va muy bien para que no se cuele OBS en medio de la pantalla. Por otra parte, tenemos las actualizaciones. En este, pues estable, última versión estable, predeterminado o también lo que son betas y candidatos a lanzamiento. Yo no lo recomiendo si lo utilizáis de forma continua, ya que de normal, pues las betas suelen tener alguna serie de errores que tienen que corregir y si quieres grabar algo importante, pues lo mismo no puedes porque te genera algún tipo de error. Por lo tanto, el estable, siempre. Luego, yo lo tengo activado para que me compruebe si hay actualizaciones automáticamente cada vez que inicio el programa. Luego, aquí tenemos lo que es la salida y aquí nos aparece para mostrar el diálogo de configuración cuando se inicia una transmisión, mostrar el diálogo de configuración cuando se para una transmisión, para detener la grabación, grabar automáticamente cuando se transmite. Y bueno, este es muy interesante porque a lo mejor quieres transmitir en directo, pero a la vez quieres grabar lo que estás transmitiendo para luego subirlo a otras plataformas. Pues en ese caso sí que lo activaríamos y aquí aparece mantener la grabación cuando se detiene la transmisión. Si quieres seguir grabando, una vez que terminas de transmitir, pues lo activarías. Luego, iniciar el buffer de repetición automáticamente durante la transmisión, que eso va muy bien sobre todo para videojuegos, y mantener activo el buffer de repetición cuando la transmisión se detenga. Bueno, pues esto ya va sobre gustos. Yo lo tengo siempre desactivado todo porque no lo utilizo para nada. Ajuste de alineación de fuente. Pues aquí lo tengo habilitado y ajustar la sensibilidad a 10, que es la forma predeterminada que viene. Pero podríamos cambiarlo. De hecho, aquí podemos subir o bajar. Luego, ajustar las fuentes al borde de la pantalla, ajustar las fuentes a otras fuentes, y todo esto sirve para ir ajustándolo y alineándolo en lo que es el monitoreo. Ahora os lo explico. Vamos a salir de aquí para poder explicarlo. Yo ahora aquí añado capturar una ventana. Ahora me dice que qué ventana quiero capturar. Pues abro una. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al video, que le des al botón de suscribirse, ya que es de agradecer, y ya de paso le das a la campanita para que te notifiquen cada vez que suba un video nuevo. Y si sabes de alguien que le puedan interesar este tipo de contenidos, te agradecería un montón que lo compartieras. Y digo que me capture esa ventana. Y si os fijáis, la puedo ir alineando por todo lo que es la pantalla y me sale para poder alinearla bien. Que la queremos quitar, la quitamos. De hecho, incluso la podemos agrandar a lo que es todo el tamaño de la pantalla. Y aquí ahora mismo solo vemos la ventana. Es más, si abro la ventana, pues mientras tengamos el mouse encima de la ventana nos aparece. Si salimos ya no nos aparece. Cosa que si quitamos lo que es el tema de la ventana, pues ya nos aparece todo lo que es el escritorio. Para eso sirve lo de la alineación. Volvemos a los ajustes. Y aquí también tenemos que ajustar las fuentes al centro, horizontal y vertical. Es decir, cada vez que añadamos una fuente nueva, que nos la alinee al centro. Yo de normal lo tengo desactivado porque a lo mejor, como pasa con esta ventana, si la quiero poner, ahora la he puesto a pantalla completa, pero si la quiero poner aquí, pues que me aparezca directamente aquí, no al centro. Que la queréis al centro, pues activáis esa opción y ya estaría. Volvemos a los ajustes. Y el siguiente es el de proyectores. Si vamos a retransmitir o a mostrar la imagen en un proyector, pues a lo mejor no queremos que nos aparezca el puntero del mouse. Pues le damos aquí a ocultar el cursor sobre proyectores. Proyectores siempre en primer plano. Guardar los proyectores al salir. Limitar un proyector de pantalla completa por pantalla. Es decir, que nos vaya habilitando o deshabilitando según qué cosas. Yo de normal esto no lo trabajo porque no trabajo con proyectores. Bandeja del sistema. La tenemos habilitada, que se supone que es esta de aquí. Minimizar la bandeja del sistema al iniciar. Minimizar siempre la bandeja del sistema en lugar de la barra de tareas. Es decir, que si le diéramos aquí, al minimizarla, se nos va de aquí, pero la tenemos aquí. Si la deshabilitáramos de aquí, pues dejaría también de aparecer aquí, donde la vemos ahora, básicamente. Es más, si le damos, ya no nos aparece. Siguiente, vista previa. Siguiente, vista previa. Ocultar desborde. Desborde siempre visible. Mostrar el desborde incluso cuando la fuente sea invisible. Y dibujar áreas seguras EUR95. Bueno, todo eso es lo que veis aquí de los bordes. Yo ahora, si le doy aquí a aceptar. Y le damos aquí. Veis que se nos va del borde, pero nos la muestra. ¿Vale? Pues eso es lo que hace esas opciones. Voy a, incluso desde aquí podríamos ordenarlas. Es el redimensionar la salida y tamaño de fuente. Y dónde está, que ahora no lo encuentro. Para poder ajustarlo. Creo que era el control R. Pues no. Así, control R nos lo ajusta. Y ahora no sé por qué no nos muestra el escritorio. Nos lo muestra sin fondo de pantalla. Ahora se nos ha ido el fondo de pantalla. Pero bueno, seguimos en los ajustes. Y el siguiente es el de importadores. Y buscar ubicaciones conocidas para colecciones de escenas al importar. Luego el modo estudio. Para lo que son temas de transiciones a la escena. Cuando se hace doble clic. Habilitar la disposición horizontal o vertical. Y mostrar las etiquetas de vista previa y programas. Y ahora le damos aquí. Le damos al modo estudio. Lo tenemos de izquierda a derecha. Y yo, por ejemplo, aquí quiero marcar esta. Y solo se ve en el previo. Pero no se ve en la salida. Si le diéramos a transición. Pues nos cambia al modo de transición. Si le diéramos. Aquí al habilitar disposición de horizontal o vertical. Le damos a aplicar. Y ahora las tenemos una arriba y la otra abajo. ¿Qué pasa? Que así se ve más pequeñito el tema de las dos pantallas. Por eso, de normal, se suele tener así. Vista múltiple. Desde aquí tenemos clic para cambiar entre escenas. Mostrar nombres de las escenas. Y dibujar áreas seguras. Y luego disposición de la vista múltiple. Horizontal superior en ocho escenas. Desde aquí podríamos ver hasta ocho escenas. Que tuviéramos aquí. Ahora mismo solo tengo una. Pero si añadimos escena 2. Si nos vamos a la escena 2. Si le hacemos una transición. Pues no nos aparece nada. Porque en esta segunda escena no hay nada. Y lo de un clic. Es que vamos cambiando directamente. Si no estamos en el modo estudio. Conforme cambiamos de escenas. Pues nos va cambiando lo que es la escena. Básicamente. Voy a eliminarla de la ventana. Y ya nos vuelve a aparecer. Y básicamente todo esto es lo que hay en los ajustes generales de OBS Studio. En el próximo vídeo veremos la emisión. Cómo conectarlo a Twitch o a YouTube. Pero ya no me adelanto más. Y lo veremos en los próximos vídeos. Bien. ¿Qué os ha parecido? La verdad que los ajustes generales de OBS Studio son muy sencillos de utilizar. Y bueno. Casi nadie los utiliza. Sobre todo lo que es el apartado general. Y luego cuando me pasan algunos compañeros vídeos que han grabado con el OBS del ordenador. Siempre ves por medio lo que es la pantalla del OBS. Y es simplemente activar una casilla y ya estaría. Eso sobre todo suele pasar mucho cuando trabajas con un solo monitor. Y la verdad que resulta muy incómodo tener que ver en pantalla el OBS. Porque hace ese bucle infinito y nos volvemos locos. Pero bueno. Es tan sencillo como aprenderse los ajustes del programa y ya estaría. Y poco más chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacérmelo saber con un like. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!